Buenas noches, vamos a iniciar grabación Ahí estamos, ya estamos, ahí nos escuchamos Estamos en la boutique de Barbie, pero nos hablamos un día porque no pude Cuestiones, y nos toca hacer la, ¿qué era? Ah, la recepción Bueno, la caja registrada, bueno, sí, una recepción Una recepción con la caja registrada Ajá Así que, este, vamos, a ver, espérenme Ay, conseguí una cajita de esas que venden cositas chiquititas Que tiene queso Y de ahí nos vamos a pasar, ahorita vamos a ver cómo lo hacemos Nos vamos a pasar al área de trabajo Y como siempre vamos a estar aquí abajo Aquí, acá abajo Aquí, ahí abajito Un chiquito Un chiquito Para quien nos vea Pero como tiene queso, porque ya no se le puede quitar Este, vamos a tratar de cerrarlo Y que esto quede adentro Y no haya poemas Poemas Entonces, este... ¿Me vas a recortar? Sí, estoy checando Ok Estoy checando para pintarla Vamos a pintarla ¿De qué le pintamos? ¿De rosa? ¿O morado? No Creo que un rosa clarito ¿Otro? ¿Otro? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Ay, pues voy a buscar el rosa clarito Este lo vamos a pegar ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Qué rápido eres? Este... Un pincel Y... El pegamento ¿De nuevo? ¿De nuevo? Ahí, atrás de ti El pegamento Este... No, ese no ¿De nuevo? ¿De cuál? El silicón El silicona Ahí está Bueno, vamos a... Este es de unos... ¿Cosillay? No sé cómo se llaman ¿Sí o no? No ¿Qué eran? Tal vez son pronuncias mal ¿No? ¿No son cosillay? No ¿Cómo que no? No sé cómo se pronuncian Son como... Perdón, no hagan esto en casa Es que se... Se secó aquí En la entrada No se secó ¿Verdad? En este Entonces vamos a pegarlo ¿No te quieres quitar O maladien? Ay, es que yo estoy aquí Ven Ven Este cartoncito Es muy delgadito Así que Muy probablemente Se... Ven Dile No quiero Lo estoy pegando así A ver Y vamos a ver si se ve así Porque luego estoy Y no se ve nada Es ese Así chiquito En la cámara de abajo Que luego estoy pegando ¿Qué estás haciendo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y la caja registradora No sé cómo lo vamos a hacer Una cajita chiquita Una cajita chiquita Ay, tenía cajita chiquita No, no ¿La tiró? Pero esa era muy grande ¿Así? Ah, con este, ¿no? Ajá, con este Podemos hacer algo Una cajita Ay, esa catrexia Ay ¿Saben qué? No quiere pegar Hay que esperar Hay que esperar así Mientras Este Una cajita chiquita ¿Tú tenías una? Sí ¿Así? ¿La qué? Una caja de registradora De Barbie ¿Para no se puede quitar? ¿No? La estaba como pegada A un mueble Pero para basarnos No, ¿dónde quedó? Creo que la regalé No, yo me la robé Creo No, no sé dónde está Ay, no sé ¿Qué me pasa? No, no quiero Ay A ver si me pasa algo No quiero Puedes comer Y bueno Aquí le voy a pegar Si no me ven ahí Estoy en la pantalla De abajo 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 Ay Ay Sí, porque luego No se ve Entonces estoy cerrando La cajita Para que se pueda Hacer la recepción Aquí está la Barbie La medida de la Barbie Hola ¿Cómo están? ¿Ves? A ver si está la Barbie Vamos a hacerle ahorita La Ay Perdón Barbie Ya te puse silicón ¿Dónde? Ya me cagé yo Y bueno Ahora vamos a este lado Es que te hagan mucho el pegado Con silicón frío Pero me gusta más Porque el silicón caliente Deja ¿Cómo se llama? Burbes, ¿no? Ajá Bueno, queda como Como No queda parejo No sé O sea Esponjado Esponjado Ajá, porque Tiene volumen Ay, Dios Que el silicón Cuando me puse acá Catrixia Ahí está mi gata Como siempre Se desmayó Se desmayó la Barbie Se desmayó la Barbie Ay, ¿ya trajiste el pincel? Ay, ya los trajiste A ver cuál vamos a agarrar Por pintarlo Esta Esta es más fácil de usar Porque ¿Y qué arriba? ¿Qué le vas a poner? ¿Igual rosa? Sí, le voy a poner Alguna Es como manté A ver, vamos a ver Manté Ay, no Papel de color ¿Papel de color? ¿No tenemos papel de color? Nunca Ah, ¿de otro color? ¿No le vas a meter acá? No ¿Por qué no? Se me agarraron ¿Ustedes voy a poner El papel de color? ¿No? ¿Por qué no, mami? Estoy chiquita A ver, pues ya Empieza Mientras aplasto Pego No, pues abrilo Hola, muchacha Hace ¿Viste? ¿Viste? Vamos con tus golpes Y te van a abrir Así es esto Así que voy a borrar Eso que dijimos ¿Por qué será? ¿Hasta dónde dijo Eva? El número 948 ¿Qué? ¿En qué minuto dijiste eso? A ver, pues Este El queso ¿Qué te iba a decir? A ver, busca el otro Este Rosa fuerte Rosa fuerte Muchas gracias Muchas gracias A ver, dice ¿Cómo está? Eh, está bien Sí, está bien Ah Bien A ver, ya lo vamos a tirar ¿Qué haces ahí? Ay, no me manché Ay, qué triste A ver, ahora sí No 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 A ver si este sirve Si se va a cavar No Sí, mamá Mira Ay, todos ahora se sube Fíjala Y esto te va a decirme Sí No 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 No, mi tope No Mamá Mi tope No Sí, no, yo Ni modo Espera Ay, me falté el otro lado ¿Por qué se me olvidó? Ya no, mi tope Ay, es que está negra Mira Se me olvidó la pinta del otro lado Ya lo pintamos Es que mi gata Mira, ya se vino aquí mi gata No 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 Te, 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 te Ahí está Ahí está También quiere pintar mi gata Ya le pusimos no sé qué ¿Qué? Ah, esta cosa Así como rayas líneas Así media Adornos Ah, me falta ahí No No, ¿qué es esto? Pues es que así venía la recepción Ah Así la compró Barbie Ah No, no ¿Por qué? ¿Qué tiene? Se ve raro Chiste, ¿no? Se volvió Barbie Callejero Ah, de callejero A ver Ahora aquí Ah, está grabando Ah, está grabando No sé Hago así Bueno Este ya lo vamos a tirar Que en paz descanse Te toca Tirarlo Bueno, ahí está la recepción No, no, no Otra vez ¿Qué quieren o ese? No, no, no ¿Son tuyas? Te acabo de hablar Mira, mira Mira Acaba de decir que eran de ellas No Mentira Aquí está el queso Arroñado Quedó como marca Ya volví Hola Ahí está Ya Pero ahora Hay que hacer la caja Registradora, ¿no? Así A ver Déjale Pongo aquí Yo voy a empezar Me cortando ¿Por qué? Hay que tener una idea De cómo es Pues es que yo ya sé A ver Ahí está Ay, ¿y mi agua? ¿Qué agua? Ah, está allá Es la negra La negra Bueno, ahí sí está La super recepción Y entonces Voy a poner mi boutique Para pegarlo Aquí abajo No le puse nada No me ha secado No sé Pero si lo dejo aquí Lo van a Lo van a romper Y bueno Voy a ponerla Aquí vamos a ver Dónde lo colocamos Ok, entonces Aquí está Lo ponemos en la esquina Casi no se ve Estamos todos aquí apachurrados Ah, sí va en la esquina ¿Verdad? Ajá En la esquina Más Vas a recortar Esto Es que me gusta Cómo se ven Esas cosas raras No sé Por qué Como las etiquetas Ya ¿Qué les pasa A los michis? Bueno Lo voy a pegar aquí Y ahorita Vemos cómo se ve Mientras Eva Hace la otra registra O al revés ¿Qué? ¿Así? Ajá Bueno, así O así ¿Cómo? Ah, no, así ¿Verdad? No sé O así No, Eva No hay espacio ¿Así? Ajá Así Bueno Me quedó un manche Uh, uh, uh Lo voy a pegar Uy, no Negra Déjala Barbie Ahí está ¿Cómo era? Así Y lo pegamos Ahí Y vamos a esperar Que se queme Ahí está mi negra Checando Qué estamos haciendo Aquí hay unas zapatillas Y ya se pegó Ya se puede mover Bueno, pues ya no muevo Bueno, entonces ¿Falta la caja? Ajá Yo hice los cuatro lados Que me va a pegar así Pero le falta recortar La 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 Bueno Que está muy alta Ahí se puso mi gatita aquí Déjeme Le muevo Es que Luego no se quieren mover Así son A ver Les enseño Cómo quedó Aquí está Le pusimos la caja La caja La caja La recepía Y aquí vamos a poner La caja registradora Pero A lo mejor Lo Lo vimos en un En otro video ¿No? Ajá Sí Porque Cuando empieza a grabar Todos Empiezan a venir Todos quieren participar Entonces Pues nada más Y nos vamos a quedar ¿No terminamos la caja? Sí Terminamos la caja ¿Cómo? Bueno Ya Está negra A ver pues Que siga grabando Espéreme Me paso Ahí está Aquí estoy yo Pero Mueve la caja Como más para Más para negra Ajá Aquí ya me veo Estoy enojada ¿Por qué te enojas? A ver si ahí siempre se enojó Usted sabe que trae Ya terminaste No Ya terminaste Mami Eh Voy a pegar Ay Dios mío Voy por abajo Agua Ah Se quilló Es que no se puede pegar Hasta que Todos se muevan Aquí Cuéntenlo Hola Ahora sí ¿Y qué se desconecta? Bueno Yo la muestro Ya hizo la Registradora Mi hija Y Este la voy a pintar De rosa ¿Viste rosa? Y Luego Le voy a poner Los botones Ajá ¿Y arriba? Y este que hice Treinta y uno Porque cobró Treinta y un pesos Aquí Y ese Luego lo pegamos allá Y lo vamos a mostrar En videos Además porque Está fallando La internet Y pues bueno Espero que les haya gustado ¿Verdad? Sí Nos vemos pronto Déjenme Déjenme voy a cerrar todo Porque luego me hago pelotas Sí Nos vemos el Próximo martes Adiós Próximo martes